Bienvenidos a Instatectura, el espacio de Stephanie Barno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos, hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. Como todos los lunes estoy con mi compañero Darío Núñez y yo soy Carmen Frances y os vamos a contar un poquito sobre qué va a pasar esta semana en Stephanie Barno y os contamos que esta Instatectura va a ser el último de este curso antes de las vacaciones porque las necesitamos, yo creo ya un poquito de sol y nada, en septiembre tendremos más. Pero bueno, todavía tenemos un ratito de Instatectura y bueno, os vamos a contar en qué andamos metidos. A ver, ¿qué tal Darío? Bien, Carmen, muy bien, muy bien. Ya a puntito de vacaciones, yo esta semana la hago completa y ya la siguiente pues paro un poco. Muy bien. Sí, la verdad es que ya apetece. Sí, por Dios. Yo la verdad es que no voy a parar, pero bueno, bueno, no voy a parar, que nada, que creo que voy a parar más en octubre. Pero bueno, ahora aprovecharé los fines de semana. Una cosa de lo que habla Lorenzo y la productividad. Necesita también el cuerpo unas semanas para desconectar totalmente, para volver a cogerlo con fuerza. Eso es, correcto. Bueno, pues nada, una primera cosilla que contar es que mañana vamos a retomar, Lorenzo va a hacer una, durante el confinamiento hicimos muchísimas, como hemos dejado de hacer y bueno, yo creo que con ganas de volver a retomar un poquito este tema, porque la verdad es que salían súper bien y a la gente le gustaba mucho. Mañana tendremos una masterclass sobre herramientas digitales para la gestión de estudios de arquitectura, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues mira, mañana a las 7, vía Zoom, tenemos esta masterclass que impartirá Lorenzo sobre herramientas digitales para estudios de arquitectura. Es un poco para, así en genérico, para todo el volumen de estudios, desde llaneros solitarios hasta estudios medianos, ¿sabes? Nada, pues hablaremos de herramientas, por ejemplo, Slack para comunicación entre el propio estudio, Asana para organización de tareas, pues yo que sé, Evernote para gestión de la información. Bueno, no lo sé, pues una de las cosas que hablábamos antes es, por ejemplo, pues las herramientas digitales para que, por ejemplo, para que respeten en una obra, hay obras que sabéis que son muy pesadas y hay que estar muy encima, muy encima, muy encima. Claro, si das tu móvil, le has jodido hablando malamente. Has jodido porque te has escribido en las llamadas. Pues a lo mejor es una buena idea crear un Slack tanto con los promotores como con el jefe de obra, en que a lo mejor el jefe de obra, a través de Slack, te manda un vídeo de su duda y tú se la puedes resolver a lo mejor sin ir. Aunque si tengas que ir, vas, pero si estás a foco, pues a lo mejor se puede resolver la duda sin tener que ir. Bueno, pues tipos de herramientas de esas que hemos utilizado que a nosotros no funcionan y que queremos compartir. Después hay muchas herramientas que son bastante parecidas, ¿sabes? O sea, las de gestión de tareas, Asana, Trello, tienen leves diferencias. Planner, Monday, hay un montón. Cada una tiene sus diferencias. Nosotros hablamos de estas. Pero, hombre, lo importante es saber gestionar las tareas, ¿vale? Y tener buenos hábitos. Sí, también que cada uno encuentre su manera de gestionar. O sea, dentro de una reflexión general de cómo hacerlo, luego que cada uno encuentre su vía que le resulte más fácil o su aplicación que le guste más, ¿no? Ahí la has dado totalmente. Ahí la has dado porque, hombre, nosotros explicamos muchas cosas. Que después hay algunos que os vale con dos o tres y ya está. Y con eso, para el volumen que tenéis o para lo que necesitáis es lo adecuado. A lo mejor, pues mira, se habla para gestión de información de Fitly, Pocket y Evernote. Pues a lo mejor te puede valer solo con Evernote, ¿sabes? No necesitas Fitly porque no eres lector así dúo de blogs. Y no necesitas Pocket porque tampoco quieres tener tan organizada la información, sino que las tres cosillas que vayas cogiendo las quieres guardar y tenerlas ahí archivadas. Pues ya está. Cada uno, esto es un viaje de autoconocimiento. Y lo que más te valga, como has dicho, es lo que tienes que utilizar. Eso es. Bueno, pues la Masterclass será mañana vía Zoom a las 7 de la tarde. Y es importante, vamos, para acceder hay que inscribirse. Para inscribirse mandáis un mail a cursos arroba stepinibarno.es y en el asunto del mail, pues ponéis acceso, Masterclass, herramientas digitales o algo así, ¿vale? Así que mañana os esperamos en la Masterclass. Luego, en la línea de eso, has hablado un poquito de sin perder el foco y es el post estrella de la semana pasada que aprovecho para recordaros que lo tenéis en nuestra página. Y, no sé, tiene una reflexión bastante interesante que seguramente os guste. Sí, está muy bien el post. Pues sí, es mucho lo que hablamos en los cursos, ¿no? Si vamos a clasificar nuestras horas importantes del día, dónde vamos a rendir más, la hora de oro, hora de plata, que así, entre comillas, lo nombrábamos, por favor, que en esa hora de oro estés a foco con lo que estás haciendo, no estés mirando el móvil, consultando el Gmail, viendo el no sé qué, pues, nada, si dejas el móvil en tu aparcamiento de móviles, como hablaba Edu en otro curso, también está la foto del aparcamiento de móviles en el post, pues seguro que esa hora y media que tienes productiva, ponte de 10 a 11 y media, la sacas, sacas el doble de trabajo que si estás con los ladrones de tiempo. Eso es. Muy bien. Pues, bueno, en otra línea, también, como ya para finalizar el curso, como fiesta de fin de curso, estamos sacando todos los mejores trabajos de los alumnos de un curso bastante intenso, lleno de ediciones de identidad, de productividad, etcétera, porque la verdad es que ha habido casi una al mes y, bueno, ha sido muy intenso y muy chulo. Y, bueno, pues eso, durante una semana estaremos publicando los mejores trabajos de los alumnos, ¿verdad? Sí. Pues, mira, ahora hemos publicado estas dos últimas, esta última semana, hoy hemos publicado marca y branding para arquitectos, que son dos alumnos del curso de identidad digital número 10, que es el que acabó hace poco, y también que es la identidad digital derivas conversacionales entre Tokio y Sevilla. Bueno, nada, pues los cursos, para finalizarlos y para daros el diploma, requieren dos trabajos fines de curso, uno individual y otro en dúo o en trío. Y, nada, pues los mejores trabajos los publicamos en el blog para que tengan un poco de difusión y, la verdad, que están estupendos, ¿vale? Los estamos compartiendo en redes sociales y en LinkedIn, que le estamos dando ahora a Caña, y os recomiendo que lo leáis porque, además, esos son de compañero y están muy bien. Vale. Muy bien, pues, nada, ahí, cuando tengáis un ratillo, pues, entrad por nuestro blog y podéis ver todos los posts, que seguro que están muy, muy, muy bien. Y, nada, pues, con esto y un bizcocho nos vamos de vacaciones contándoos una cosa antes, que tengo que contarlo, que la semana pasada llegamos a 10.000 seguidores en Instagram. Si no nos sigues todavía en Instagram, pues, ve a Instagram y síganos, porque también allí compartimos todo lo que publicamos, cada día subimos un proyecto del día que nos ha parecido interesante y, bueno, la verdad es que estamos creando una comunidad también muy chula. Así que, nada, por ahí os esperamos. Y vuelvo a con esto y un bizcocho. Nos vemos en septiembre. Disfrutad de las vacaciones. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita para saber cuándo hacemos cosas y cuándo subimos vídeos. Y contadnos en comentarios, pues, no sé, lo que queráis. ¿Qué vais a hacer este verano? ¿Qué tal las masterclass? O lo que sea. Playa o montaña. No echáis de menos. Bueno, chicos, pues, nada. Adiós a todos y adiós, Darío. ¡Feliz verano, Carmen! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.